Hola a todos y todas, hoy os traigo un reto literario para este 2017, es un reto literario que he creado yo y estamos varias personas y bueno, deciros que vais a poder participar independientemente de que tengáis canal o no pero lo ideal sería que en vuestro canal o blog publicaréis una reseña introductoria explicando de que va a ir con todo lo que yo voy a comentar después y luego ir publicando una reseña por cada libro que leáis ya que al final si cumplís todas las reseñas, todas las premisas, seguramente hay algún tipo de sorteo, de envío o algo así no me lo he apuntado aquí todo, decir que voy a dejar aquí abajo en la cajita de información toda la información respecto a este reto literario y bueno, para poder participar y hacerlo bien 100% y poder tener opciones o regalitos al final de año hay que tener varias condiciones y es tener un blog o reseña, un blog o reseña, un blog o canal de youtube habría que cumplir el objetivo, que no os lo he dicho pero sería de 12 premisas también habría que publicar uno introductorio y luego por cada premisa habría que publicar una entrada o un vídeo también teníais que enviarme un correo aquí abajo en la cajita de descripción amonestebana1083.gmail.com para decirme que participáis y cuál sería vuestro blog o vuestro canal en youtube para poder tenerlos en cuenta, también habría que hacer como os comentaba antes una entrada introductoria explicando de qué barreto y que participáis haciendo alusión a este vídeo o a este canal decir que contarán todas las reseñas que haya del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 que tenga que ver con estas premisas y luego me tendréis que enviar pues una reseña o un correo electrónico por cada premisa que publicáis es decir, que cumplís la número 5 por un poner, me tendrías que enviar un link con la publicación de ese número 5 ya os digo, os voy a dejar aquí abajo toda la información, las premisas las tengo aquí apuntadas y habría que leer un libro que fuera de un solo color también un libro relacionado con animales habría que leer también un libro que llevase el color favorito tuyo en algún sitio habría que leer un libro de terror o tipo thriller una trilogía o una saga un libro que te hayan prestado un libro que mezcle varios colores también habría que leer un bestseller, no igual de la época que sea o del año que sea un clásico una novedad de este año habría que leer también un libro de tu libre elección y un libro que te recomendaran esto serían las 12 premisas que habría que cumplir y para poder entrar en el envío que haría a final de año que solo lo ganaría una persona de todas las que participara y bueno, sin más, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado espero que os animes a participar y muchísimas gracias por estar siempre ahí